Ampai Daisy. Después de su relación con el exjuez Jackson Torres, Daisy Araujo habría encontrado un nuevo amor. Esta vez las cámaras de Michael y Tevela captaron junto al juvenil de Alianza Lima Oswaldo Torres cenando en un restaurante y también ingresando a su casa. En las imágenes se puede ver a Valenzuela con capucha saliendo e ingresando a la casa de la pelirroja. Incluso el futbolista se quedó a dormir en el lugar el sábado 2 de septiembre. El vínculo entre la vedette y el futbolista ya tendría varias semanas. El programa emitió imágenes de Araujo y Suárez junto en Guacho el 24 de julio y también en el restaurante de un conocido hotel el día 16. Oswaldo Valenzuela tiene 22 años mientras que Daisy Araujo es 19 años mayor. Por ello en redes sociales algunos no dudaron en llamar al blanquiazul. ¿Quién es Oswaldo Valenzuela, el nuevo colágeno de Daisy Araujo? Oswaldo Valenzuela es un volante de contención forjado en Alianza Lima, aunque en los últimos meses no es un titular habitual ha sido campeón con el cuadro blanquiazul las temporadas 2021 y 2023. Como se mencionó en el reportaje ya ha sido visto junto a Daisy Araujo en más de una oportunidad. Hasta el momento la vedette no se ha pronunciado si tiene algo más que una amistad con el joven jugador de Alianza Lima. Magalí Medina aconseja a Daisy Araujo sobre salidas con Oswaldo Valenzuela. En tanto, la periodista Magalí Medina expresó su cuestionamiento hacia el futbolista Oswaldo Valenzuela por abandonar abruptamente a Daisy Araujo después de invitarla a cenar. Según la comunicadora, considera que esto podría interpretarse como una falta de caballerosidad, como si estuviera avergonzado. Desde el 16 de julio, ellos llevan saliendo juntos porque estas imágenes del restaurante son del 16 de julio, donde a la hora de salir, él sale adelante como si le avergonzara salir junto a ella, como se hace cuando alguien te invita a salir a cenar. Tú no te vas media cuadra más adelante, pues te vas con la persona que te ha invitado a cenar, porque es una cuestión de respeto, porque no es una cena clandestina, pero parece que no quiere que lo que nadie los viera juntos. Sostuvo en un inicio la comunicadora. Mira Daisy, como permites que este mocoso se vaya adelante como si se avergüenza de salir contigo. Ahí no es. Mira se va adelante, la otra se va a una cuadra más atrás. Solita ella con su cartera como si hubiese ido sola a cenar a ese restaurante, agregó la comunicadora mientras miraba el clip.